El tema de investigación que voy a hacer lleva por distintos rendimientos calidad de cánula, Brasica-Napus, en función de la frontera hidrofinada. Mi consejo particular está integrado con el... bueno, mi consejero es el doctor José Alberto Salvador Escalante Estrada, mis asesores son el doctor Víctor Conde Martínez, el doctor Adrián Raimundo Quero Candillo y la maestra en ciencias María Teresa Rodríguez González. Bueno, como introducción tenemos que la cánula pertenece al hielo Brasica y bueno, es comúnmente usado para la extracción de aceite a partir de sus semillas. También tiene un uso como alcorrejero y como hortaliza. Tiene su origen en el este y su oeste de Asia. Bueno, en la Edad Media era muy sembrado este cultivar, sobre todo en Europa, para la producción de aceites que era usado para la iluminación. Sin embargo, tras el uso de... o bueno, tras la entrada de los aceites numerales, este cultivar de alguna manera fue decayendo, pero tras la entrada del motor de vapor, surgió el interés nuevamente de sembrar este cultivar, ya que era ideal para lubricar los motores de vapor. Este cultivar fue introducido a Canadá durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo uso era lo que mencioné antes. Era usado para lubricantes de motores, de trenes y de barcos. Y este... bueno, tras la caída o el desuso del motor de vapor, se estimuló de alguna manera motivar algún otro uso hacia este cultivar, ya que había demostrado buena adaptación a los campos de cultivo canadienses. Bueno, para ese entonces ya se había demostrado que... bueno, la colza tenía alto contenido en ácido hibrisico, que era tóxico para el consumo humano, y que también tenía alto contenido en glucosidolatos, que estaban presentes en las tortas remanentes de... en las tortas remanentes del prensado. Y por lo tanto, los animales no lo comían. Por ello, para 1974 se desarrolló el primer cultivar doble cero, que fue desarrollado por mejoradores genéticos de la Universidad de Manitoba, dirigidos por el doctor Huertún. A este nuevo cultivar se le denominó cádola, y este tenía cualidades muy importantes en cuanto a la calidad de los aceites para consumo humano, ya que tenían bajo contenido de ácido hibrisico y bajo contenido en glucosidolatos. Bueno, en esta tabla les presento la diferencia entre cultivar de cándola y el cultivar de colza. Bueno, aquí se puede apreciar que la cándola tiene alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, y que la concentración de ácido hibrisico en glucosidolatos es mucho honor en comparación al cultivo de colza. Bueno, las principales características de este cultivar son las siguientes en cuanto a lo agronómico, es que resisten a bajas temperaturas, son tolerantes a la deficiencia de nutrientes y sequía, y también son tolerantes a herbicidas. Este cultivo también presenta resistencia a algunas plagas e enfermedades, como lo son foma y verticidium, cilindrosporum, esclerotinia y varias plagas. Bueno, en cuanto a la superficie sembrada y rendimiento medio de la producción de cándola en el Estado de México, se entiende que Villa Victoria es el que tiene mayor superficie sembrada, de igual manera tiene rendimiento medio más alto. Sin embargo, Almoloya de Juárez es el que presenta menor superficie de siembra, pero el rendimiento medio es elevado. Bueno, esta es la distribución o la producción mundial de diferentes aceites coliaxinosos. Acá se puede observar que la cándola tiene en segundo lugar en producción, seguido, bueno, solamente superado por soya, con el 59%. La biología presenta un tallo pivotante, sus hojas son pesioladas, su tallo es erecto y su crecimiento va a más o menos 1.5 metros de altura. Su florescencia es amarilla y se presenta en racinos terminales. Su fruto es una silicua y sus semillas varían de acuerdo a la variedad, el contenido de semillas. Bueno, este cultivo se desarrolla normalmente a una precipitación de 400 a 500 milímetros. Sin embargo, esta debe estar bien distribuida ya que las etapas que requieren más agua va de la floración hasta su etapa de madurez zoológica. Este tipo de cultivo también crece en diferentes tipos de suelos, sin embargo, se desarrolla mejor en este tipo de suelos que son profundos y con textura franca. El pH óptimo va de 6 a 6. Además, es un cultivo o sí es un cultivo con múltiples usos y tiene múltiples cualidades en cuanto a la nutrición y a la agroindustria y con base a los estudios que se han demostrado, han demostrado que el manejo agronómico y que la nutrición mineral puede mejorar el condimento y calidad de cánolo. Bueno, de esta manera, la realización del estudio pretende generar conocimiento e incrementar el rendimiento y calidad de esta múltiples. Se seleccionará la semilla de cada tratamiento para llevarla a molienda y a condicionado y posterior a ello realizar el aminado, hacer el prensado y obtener el aceite. Posterior a ello se infiltra y se obtiene el aceite. Bueno, este sería el primer método que es prensado en el frío y este es otro método que es con solvente. Sin embargo, para la extracción con solvente se siguen los pasos anteriores y después del prensado se hace la adición del solvente para obtener el aceite más solvente y alguna más solvente. Posterior a ello se pasa, bueno, se destila o evapora el solvente y tener como producto final el aceite crudo o la arena. ¿Qué concentraciones vas a ocupar de cada uno de tus fertilizantes y con base en qué tomaste ese cartel? Ah, ¿con base en qué? Bueno, tiene que ver lo de la distancia, bueno, el tamaño de mis parcelas y normalmente del análisis de suelo. Bueno, los suelos de acá de Montesillos al parecer son ricos en hidrógeno, sin embargo, este cultivo es muy demandante de hidrógeno, entonces con base en ello yo voy a determinar la cantidad de hidrógeno. ¿Qué?